Yeah, ey, y dime qué pasó, se acabó el amor Pasó el tiempo y sigo en mi corazón Baby, pa' volver hay más de una razón Coge mi mano y deje muer el temor Y dime qué pasó, se acabó el amor Pasó el tiempo y sigo en mi corazón Baby, pa' volver hay más de una razón Coge mi mano y deje muer el temor Porque te quiero ver, te quiero besar Mando ubicación que te voy a buscar Quizás en el pasado no fue mal, pero merecimos otra oportunidad Porque te quiero ver, te quiero besar Mando ubicación que te voy a buscar Quizás en el pasado no fue mal, pero merecimos otra oportunidad Tú y yo solito caminando por la arena Olvidando los problemas Tu calma, esto que me quema Las otras dan placer, pero tú eres la que me llena Porque te lo juro que eres especial Tú saliendo de lo puro, el money va a llegar Los diamantes en el cuello los van a cegar También me extrañas, eso lo sé ya Todos los días estoy chequeando tu perfil Desde que te fui te llevo noches sin dormir Si te veo como otra eso me puede destruir Soy mejor que todo Pero dime qué pasó, se acabó el amor Pasó el tiempo y sigo en mi corazón Baby, pa' volver hay más de una razón Coge mi mano y deje muer el temor Porque te quiero ver, te quiero besar Mando ubicación que te voy a buscar Quizá en el pasado no fue mal, pero merecimos otra oportunidad Porque te quiero ver, te quiero besar Mando ubicación que te voy a buscar Quizá en el pasado no fue mal, pero merecimos otra oportunidad No lo dudes y regresa con tu beso Me tienes recordándote por la noche como beso Si me desilusionas no voy a salir ileso Pa'l corazón no existe yeso Buscándome los besos, buscándome los míos Extraño tu calor en los tiempos de frío Linda, tú me enseñaste a volar Cuando me sentía como blue en río Veo tus fotos y recuerdo Cuando la cama era nuestro infierno Solo un rosé necesita nuestro cuerpo Y es que pasó, se acabó el amor Pasó el tiempo y sigue mi corazón Baby, pa' volver hay más de una razón Coge mi mano y deje muer el temor Porque te quiero ver, te quiero besar Mando ubicación que te voy a buscar Quizá en el pasado no fue mal, pero merecimos otra oportunidad Porque te quiero ver, te quiero besar Mando ubicación que te voy a buscar Quizá en el pasado no fue mal, pero merecimos otra oportunidad Mando ubicación que te voy a buscar Gracias por ver el video